... Roberto, querido amigo, estás en una categoría donde el auditorio empieza a aplaudir antes de que hablas. No sé, probablemente son pagados para mí mismo. No, no creo que sea eso. ¿Seguís esperando el material perfecto? Hay siempre que mejorar para lograr la perfección, pero la perfección no existe. La perfección es una categoría mental y no existe la perfección en esta vida. Pero hay que tender a la perfección porque si tiene la perfección puede mejorar. Hablaste mucho del milagro de la adhesión. Varias veces nombraste la frase el milagro de la adhesión. Me hizo acordar mucho al gol de Maradona a los ingleses, cuando dijo la mano de Dios. Pero en realidad no era la mano de Dios, era la mano de Maradona. Y cuando hablás del milagro de la adhesión, ¿puede ser la mano del operador? Parcialmente sí, parcialmente. Pero no es que es importante, puede tener la mano, pero si no tiene cabeza, si no tiene la motivación de hacer, no es bastante. ¿Qué te pareció el evento en general? Estos días que pudimos compartir con amigos, con gente conocida, con profesores. Contame cuál es tu resumen de este evento. Dos cosas me impresionaron. Primero, la organización muy bien hecha. Y segundo, el calor que la gente latinoamericana tiene. Es otra cosa, es distinto, es diferente. Me gusta muchísimo. ¿Te sentiste cómodo? Muy, muy cómodo. Si algún día te preguntan, ¿qué se siente ser el mejor restaurador del mundo? ¿Qué dirías? No, no es posible. No hay un mejor. No hay un mejor. Hay numerosos colegas que trabajan muy bien, pero no existe mejor. Gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.